Saludos, buenas noches, soy Saúl Cordero con las noticias locales del oeste, vamos a los detalles de inmediato y como resultado de lo acordado sobre 400 trabajadores del municipio de Yauco, recogieron hoy los cheques adeudados de nómina y bonificación navideña, esto luego que el alcalde Abel Nazario pospusiera esta entrega para esta fecha, alegando que no había recibido el adelanto de las remesas del crimen, pero a pesar de toda esta situación, el alcalde Nazario aseguró a noticias locales que su municipio tiene un superávit, ya que Luis Martínez no se amplía. Finalmente los empleados municipales de Yauco tienen en sus manos los cheques adeudados por concepto de nómina y bono de Navidad, esto luego de que el pasado 10 de diciembre el alcalde de esa municipalidad llegara a un acuerdo con los trabajadores para pagar el restante adeudado de nómina hoy lunes. Según Abel Nazario, este atraso se debe a que el gobierno central pospuso la entrega de los recaudos del IBU municipal y que no adelantó las remesas del crimen para el mes de diciembre, con la que el municipio paga los salarios. El alcalde aseguró a noticias locales que a pesar del presupuesto apretado, no habrá despidos. No hubo el despido, no, no ha habido hasta el momento despido de empleados regulares, como han hecho otros municipios, silenciosamente. ¿Se le han bajado si las horas o se ha hecho una reestructuración? Sí, no, se hizo una reestructuración completa, polar, cada cual se ajustó la hora a su conveniencia. ¿Qué es a su conveniencia? Una combinación de pan, desempleo y trabajo, da la totalidad de su salario. Así fue como se hizo y es lo más correcto. Estamos satisfechos, sí, fue un acuerdo, un preacuerdo que tuvimos con el honorable alcalde y hasta ahora pues se ha cumplido. ¿Qué nómina le pagaron? La del 15. ¿Entiende que el alcalde cumplió con su palabra en decir que hoy se iba a parar? Siempre el alcalde ha sido honesto, siempre ha sido sincero con los empleados municipales ante la situación económica que está afectando el país. La repartición de cheques se efectúa en momentos en el que el municipio enfrenta una reestructuración que conlleva ajustes salariales de un 20% menos en cada quincena y la disminución de la jornada laboral. Pero a pesar de esta situación, el primer mandatario municipal asegura el municipio refleja un superávit. El municipio ha tenido superávit por los últimos cuatro años, contrario a otros municipios que estaban en un supuesto superávit y terminaron en déficit, llevamos cuatro años en superávit. Hemos bajado de ocho millones a cuatro millones el déficit y esperamos eliminarlo pronto. A preguntas de noticias locales de que si estaría dispuesto a cesar con múltiples viajes personales en base a la situación que atraviesan los empleados municipales, esto nos indicó. Yo soy el único alcalde que no cobra una dieta, yo soy el alcalde que menos gana. Yo gano menos que un barrendero de cualquier agencia de gobierno, eso es lo que te puedo decir sobre eso. Y sobre los viajes míos a nadie les importa, porque los pago yo, no los paga el pueblo de Puerto Rico, los del gobernador se los paga el pueblo. Según el alcalde de Yauco, Abel Nazario, los empleados municipales cobrarán la nómina del 30 de diciembre de este año, el 2 de enero del 2015. Para noticias locales desde Yauco, les informaron el compañero Luis Pérez y Jacqueline Martínez.